Ahora sí, con el palzador, vuelve, en el río, con el pueblo del Perú Eras una chiquilla, ahora ya señorita, que preciosa estás, que bonita Que preciosa estás, que bonita, quiero estar a tu lado y decirte te quiero, abrazarte y acariciarte Abrazarte y acariciarte, este es un sueño de amor, nunca pensé que eras tú Ahora mi vida cambió, pienso en mis hijos y en mi hogar, por eso te quiero, te quiero con mucho amor Por eso te quiero, te quiero con mucho amor Qué alegre me siento, porque tú eres muy buena, tú me das cariño y amor Tú me das cariño y amor Luego vendrán los hijos, tú cuidarás de ellos, mientras yo esté trabajando Mientras yo esté trabajando Este es un sueño de amor, nunca pensé que eras tú Ahora mi vida cambió, pienso en mis hijos y en mi hogar Por eso te quiero, te quiero con mucho amor Por eso te quiero, te quiero con mucho amor ¡Claro que sí! Por eso te quiero, te quiero con mucho amor Por eso te quiero, te quiero con mucho amor Por eso te quiero, te quiero con mucho amor Por eso te quiero, te quiero con mucho amor